El suave murmullo de tu suspirar Como ríe la amiga si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amado de tu risa leve es como un cantal Haya quieta mi herida cuando todo se olvida El día que bebieras la rosa que engana Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las cantadas dirán que ella eres mía Y locas las pontanas se contarán tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas velosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hormido en tu pelo Tu cierta curiosa Eres mi O suelo ¡Gracias! ¡Gracias!